Hola y bienvenidos a SpeedDroid, en el video de hoy les traigo la cuarta parte de este jugando a Infectonador Veamos donde nos quedamos la vez pasada, que les dije que iba a conseguir muchísimo oro para que este sea el último capítulo de esta serie Porque si no se va a alargar más, bueno vamos a la partida guardada, ya llevamos 199 días porque estuve juntando muchísimo oro Y vean cuánto tengo en la esquina superior, izquierda tengo más de 200 mil Para ir desbloqueando ahora sigue todo el mundo y acabar el día de hoy con esta serie Y más que nada, en primera vamos a desbloquear muchísimas cosas, vamos a subir a estos, tenemos muchísimo oro Y así vamos a seguir avanzando más rápido, vamos a poner todo esto a tope Tenemos muchísimo oro, sí tenemos mucho Vamos a ver si nos alcanza todo el oro Porque me preocupa que me haya pasado jugando tanto tiempo sacando oro Obviamente no avance nada hacia las mismas misiones para seguir teniendo el mismo Poniendo el mismo oro, sino que ir recolectando oro Y bueno ya llevamos, ya nos estamos echando todo, 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 todo el oro Pero solo haré hasta aquí Y dirán, ¿qué vas a hacer? Bueno, como se dieron cuenta se me paró la grabación, le di en terminar, ahora sí que sin querer Y bueno vamos a seguir Y nos estábamos subiendo las habilidades de estos tipos Pero quería desbloquear otras cosas O por ejemplo, no sé cuál desbloquear, cuál es barato, este, este es barato, mira un Grinch Vamos a ponerlo a tope al Grinch Vamos a ver qué tal se nos da esto Mira, está bailando, ¿qué le pasa? Bueno, ya Y vamos a ir terminando este mundo Y tenemos 10 minutos que van a empezar a correr desde aquí Ya tengo aquí mi cronómetro Vamos a las partes que no hemos terminado Y espero que ya con todo ese oro que conseguí Ya sea mucho más fácil Ya que cada nivel es un poco más difícil Y mira, ya estamos arrasando Sí, 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 sí Y este nivel ya lo hicimos Como ven, ya misión completada Todo va a estar súper fácil Aunque te gano, este Ya, ya matamos a todos O todavía falta uno Ya, bueno La señora y nos dan 300 de oro Es una, una caca 300 de oro Cuando ya conseguí como 200 mil Y bueno, miren Me están dando, este, otros Oh, más oro, más oro para mí Que me viene de maravilla Y bueno, vamos con el siguiente, este Con la siguiente misión Pero que Aquí estoy viendo que puedo desbloquear más Más tipos de estos Pero no sé si desbloquearlos No es que aquí estos se desbloquean De acuerdo a las zonas Vamos a desbloquearlo así a tope A ver Oh, un yeti Un yeti A ver, vamos a comparar el yeti Con este de acá abajo Tiene más vida el yeti El yeti El yeti tiene más vida por poquito Pues vamos a cambiarlos Y estos tíos Dicen 664 Vamos a cambiarlo por estos tíos Aunque veamos Estos tienen Estos tienen más daño Tienen más vida Pero menos daño Y acá Estoy viendo que dan más botín Vamos a cambiarlos A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Oh, oh, no, no, no Ya vi Ahí está Creo que son todos los que puedo desbloquear Hasta ahorita Jason O ahora Jason Y aquí Mira, puede desbloquear Default Doble ración de virus Ya lo compré Extravirus Ajá Magnetismo No sé qué sean esas cosas Pero bueno, a ver Vamos con este Con Brisbane Llevamos dos minutos y medio Y creo que no nos Ni así Vamos a poder Con todos estos Tíos Pero ven cómo nos echamos Las Así que los lugares Súper rápido Vean cómo va Vamos sacando oro Vamos sacando oro Y vamos a seguir ganando Y que nos sigan dando Más recompensas Así como Ahí está Como las que nos están saliendo Allá arriba Y así avanzar Mira, ya No podemos repetir la misión No sé por qué Pero no la podemos repetir Caniset bomb Ah, vale Desbloqueado Nos dieron 3.224 creo De oro Y ya tenemos muchísimo más Pero así lo vamos a dejar Oh, ya Ya 1.600 de oro más Y vamos a ir aumentando Los upgrades Así como lo ves Dicen ¿Por qué te callas? Porque estoy muy atento En que no vuelva Para otra vez La grabación 100 personas Tenemos que matar No bien en qué parte What? Está un poco Difícil esto No, ahí está el Grinch Mata Grinch El Grinch No los infecta Sino que los mata Con una pistola Lo que estoy observando Pero Esas notificaciones Allá arriba Me molestan mucho Porque las intento quitar Y por eso Se me paran los videos Y creo que ya Me estamos atento Y nos sobraba un virus No, súper rápido Nos echamos los niveles Objetivo completado Vámonos Vámonos de China A otro lugar Creo que todavía no nos alcanza Para mejorar Todavía no nos alcanza Bueno, todavía no podemos Desbloquear a otro tío Pero sí para mejorar esto Y ya lo sé Luego mejoramos Y nos vamos a esta parte De China Tokio Tokio, Tokio Luego me dice que va a estar Muy difícil Porque son 92 personas Bueno, ya pasamos Uno de ciento y algo Pero, ostras Ya hay tíos Ya hay tíos Con, ¿cómo se llama? Oh, ese Ese que apareció en la pantalla Y hay tíos Antí ¿Cómo se llama? Con trajes químicos No sé Si sean trajes químicos Pero ya se está poniendo Más difícil Todos están súper Dotados Tienen armas Súper No, ya nos los echamos Era obvio Cuatro mil setecientos cincuenta Ya nos dan de oro Al menos si Ya sabemos Que si no pasamos Hoy el juego Que ya va a la mitad del tiempo Al menos Tengo la consolación Que ya sé Dónde conseguir mucho oro Pero vamos A esta parte De Istambul Creo que esta ya La habíamos probado La vez pasada Si no mal Recuerdos Que ya tiene Un poco de tiempo Que grabé Que grabé La tercera La tercera parte Ya nos la echamos Súper rápido Ahora sí Que No creo Terminar aquí Tendrá cinco Vídeos Este Este juego Que la verdad No pensé Que se extendiera tanto Yo creía Que era súper rápido Dije Ah vamos a hacer Los vídeos Súper rápido En dos Tres Máximo Pero no Ya van a ser Cinco Cuántos Necesitamos Siete mil Y en Ahora vamos Aquí Que es Teherán Teherán No sé Si se diga así Pero bueno Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Súper rápido Súper rápido Súper rápido Estoy viendo que si No nos va a alcanzar Y no nos va a alcanzar El tiempo Aunque estamos Haciendo las Ahora sí Que las misiones Súper rápido Vamos a aumentar Esto No sé para qué Hacían estas cosas La verdad Pero bueno Luego las leeré Para el quinto Esta tía le cambia la ropa Pero vamos Vamos que Nos alcanza Para otros Tres Otras Tres Misiones Y ya es Es confirmado Ya 95 De población Que en el siguiente video Ya lo vamos a terminar Porque ya estamos Pasándolo Súper rápido Súper rápido Pero que esto Que es Que es Irak O algo así Por las letras Que veo Pero con el Yeti Ya Con el Yeti Ya tenemos El Yeti Los saca Volando a todos Ya Vamos a acabar Esta misión Sí 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 Explotaron Allí Ostras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What Ta ¿Qué es? ¿Quién es ese tío? Pero Que de Parece como Un tipo Rocky zombie Pero por ese No Terminamos Esta misión Voy a regresar Y lo voy a matar No sé Cómo Pero Vamos a hacerlo Aunque ya pasamos Esa Ya mejor Ni me complico La vida Vamos a El Cairo Que esta va a ser Nuestra Penúltima Y esta va a ser Nuestra Penúltima Pero en el El Cairo Me recuerda A juegos de Halo Que había En el Halo 2 Empezabas ahí En el Cairo Oye No estoy viendo Que haga nada Ah Si está haciendo Algo El Grinch Y ya nos Acabamos Ya nos echamos Este Espero que no salga Otra vez El tío Ese Rambo Zombie Versión Pixelado Y vamos Con la Última Con el Último Ah ya Tope Hicimos a Tope Este Por lo que Estaba viendo A ver Quítate Quítate Anuncio Quítate Este Me gusta Ya puedo Desbloquear Otro tío No sé Cuanto oro Voy a tener Que necesitar Para Para echarnos Ahora si El El juego Ahora si A finalizarlo Pero bueno No sé La verdad Cuanto oro Vamos a necesitar Aunque Creo que Los tíos Esos Que llevan En el botín De dinero Esos creo Que nos dan Más oro Lo que estoy Viendo Y también Ahí decía Algo De que Como Que Te daban Más botín O algo así No lo sé Pero Disculpen Al perro Que está Ladrando Pero No puedo Callarlo Por eso Pondré Música En el video Para que No se escuche Ese Maldito perro Bueno No Si me gustan Los perros Pero No se vale Ya mira Nos dan 6300 Aquí Creo que Aquí va a ser Donde vamos A conseguir Más oro Y creo Que aquí Lo vamos A dejar Y aquí Lo vamos A dejar Porque Ya se acabaron Los 10 minutos 10.36 Y bueno Espero que Para el siguiente Sea el último Video Que se va a subir Hasta el lunes Creo El lunes Se va a subir El video Porque La verdad Se tardan mucho En subir estos videos Tarda cerca De 2 horas Por ahí Y bueno Si te gustó El video Dale pulgar arriba Suscríbete Si quieres seguir Obteniendo más videos Como este Sígueme en el facebook Del canal Donde publicaré Todos los videos Que vaya subiendo A youtube Y una información Extra Y bueno Nos vemos en el próximo video Y ya el último capítulo Porque voy a conseguir oro Y bueno Nos vemos Adiós ¡Gracias!